Muy bien, aquí está el café, señoras. ¿Qué más quieres saber, señora Adalet? Dígamelo. Obviamente, su chica encantó a mi chico, lo confundió. Mi hijo es crédulo y le creyó. No diga eso, señora. En realidad, Firat se acercó a Neslihan. Primero se ganó nuestra confianza y luego... Bebamos el café antes de que se enfríe. ¿Entonces qué? Dígalo. Y luego, ¿qué es algo obvio, señora Sultana? Su muchacho engañó a mi sobrina. Su sobrina fue la que engañó a mi muchacho. Kaikara, bendita seas. ¿Qué? Te lo agradezco, pero... Vine específicamente porque el capitán Ali me envió aquí. Los registros en este archivo deben estar descifrados inmediatamente, Ivo. Olvídate del archivo ahora. La Tercera Guerra Mundial está a punto de iniciar. ¿Qué sucedió? La señora Daleth vino a preguntar sobre Firat, pero la señora no lo tomó muy bien. Relájate, Ivo. Ambas personas son adultas. No pelearán como si fueran niños. Eso es todo. Ya fue suficiente. Dígale a Firat que deje a mi hija. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué no hace usted lo mismo? Es su hija la que debe dejar a mi hijo solo. Señora, deje de actuar así, ¿sí? Usted ha ido demasiado lejos, señora Sultana. No lo hice. Estoy diciendo la verdad. Es mi culpa. Es mi culpa por haber venido. Nunca regresaré. No la molestaré. Ya no se preocupe por eso. Señora Daleth, por favor. Ya. Fue suficiente de las dos. Ellos se aman, ¿entienden? ¿Y se preguntan por qué se ven a sus espaldas? Si fuera yo, tampoco se los diría. Señora, ¿no lloró porque Kiraz y Ali no se casaron? ¿No fue así? ¿Quiere que Firat sufra igual? Señora Daleth, su sobrina no tiene padres. ¿Qué quiere que haga? Debe sufrir toda la vida. ¿Por qué no pudo convencerla? ¿Así se trata a dos amantes? Eso es un gran pecado. Si ellos se aman, solo dejen que estén juntos. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Me equivoco, Kara? ¿Eh? Sí. Tienes razón. Es verdad. Lo siento. Estoy tan preocupada. Ni siquiera escucho lo que estoy diciendo. Perdón. Firat es un chico honesto y bueno. Lo siento también, señora Daleth. Neslihan es una chica muy buena. Cuando habló de mi chico, mi lado de suegra entró en acción. Como sea. Esa no era la forma. Llama a Neslihan y Firat. Es hora de que hablemos todos juntos. No es la pequeña. No es la misma. Es ser árduo LO. Y sur ya. Neslihan